Vamos con El Hombre de Gris, después de Yanmi Minaya. Yanmi, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Félix. Esta noche les cuento que la Fundación Centro Cultural Altos de Chabón inauguró nuevo campus urbano de la Escuela de Diseño en Santo Domingo. Las instalaciones están chulísimas. A continuación pasamos a ver los detalles. Al celebrar más de tres décadas de excelencia académica y aportes a la sociedad dominicana, Altos de Chabón presentó este moderno espacio, que será el escenario de las carreras técnicas en las áreas de comunicación visual y modas. Ya era un compromiso que veníamos evaluando desde hace muchos años, ya que era importante que de alguna u otra manera el trabajo que se ha hecho durante 32 años se extendiera a otra parte de la República Dominicana y por supuesto tuviera su impacto en lo que hacemos. El nuevo espacio cuenta con tres pisos que albergan aulas de seminario y estudio, laboratorios digitales y fotográficos, entre otros. Y el comunicador Félix Vinicio Lora, presidente de la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral, hizo un llamado al presidente Danilo Medina para que instituya el 8 de septiembre como Día Nacional del ACV, en honor al maestro Jackie Núñez del Risco. Asimismo, Lora aseguró que la enfermedad está causando estragos en la sociedad dominicana. De su lado, el cantante y compositor dominicano Cheche Abreu, quien se retiró de los escenarios tras padecer varios ataques cerebrales, nos comentó que la mejor ayuda que obtuvo fue el aferrarse a Dios. El programa radial Sintonía Joven, conducido por el mercadólogo y conferencista Octavio Frías, premió a los adolescentes que resultaron ganadores del concurso Conduce Sintonía Joven. La iniciativa tuvo la participación de 25 colegios de todo el país y un alcance de 1,752 estudiantes. Bueno, la verdad que muy interesante esta iniciativa que le permitirá a estos jóvenes que desde ya son comunicadores, desarrollarse y expresarse en los medios de comunicación. Con estas informaciones, culmino en las sociales y vuelvo contigo, Félix, al estudio. Yagmi, muchas gracias por tu reporte de las sociales. Yagmi, muchas gracias.